mil veinticuatro. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, YouTube, Instagram, y en la web, genesis noventa y siete punto com. Vespertino nueve siete. Somos la fuerza informativa. Controlando la tarde. Continuamos en Vespertino noventa y siete, son las cinco de la tarde con treinta y siete minutos. Hoy es jueves, jueves primero de octubre, año dos mil veinte, como habíamos anunciado, a través de todas las plataformas digitales que manejamos, íbamos a tener, y ya lo tenemos con nosotros, a un alto dirigente del partido revolucionario moderno en el distrito municipal de la otra banda. Todo el mundo cuando digo alto dirigente del partido revolucionario moderno, sabe que yo me refiero a nuestro hermano Henry Martínez Marte. Tenemos una llamada, Genaro. Si el pueblo habla siempre. Saludos, buenas. Bueno, muchísimas gracias por darle la oportunidad primeramente al pueblo. Hector de la malena. Eso es así, eso es así, hermano. Saludos, hermano. Saludos a todos los que están en cabina, a todos los que se encuentran por ahí. Muchísimas gracias por mantenerlo pendiente, pero el adambre, el tendido eléctrico que estaba aquí, que cualquier limpia bota iba pasando y le daba con un palito, hasta con el cepillo si quería lo podía alcanzar. Qué barbaridad. Sí, ellos lo levantaron, gracias a Dios. Ya lo levantaron. Sí, gracias a Dios y gracias a ustedes por mantenernos siempre pendientes. Porque ya yo hubiera denunciado eso, no se sabe por cuántos medios de comunicación. Pero vuelvo y repito, les damos las gracias porque sin ustedes, la voz mía no puede llegar sin ustedes a donde debe de llegar. Utilice siempre a vespertino, las autoridades acostumbran a escuchar el programa. No se atreve nadie a quitarme ese miso de aquí. Yo sabemos que no tiene compromiso con nosotros, con el pueblo. Así es. Y los seguimos escuchando, hermano. Gracias, Héctor. Tenemos otra llamadita. Gracias, Héctor. Pásala ahí mismo. Saludos, buenas. Que Tito está con nosotros hasta las siete hoy. Buenas. Buenas tardes, Manuel. Sergio Tomás de Anamulla. Tomás Taveras. Sí. Para mí es un honor y un placer poder saludarlo a todos y cada uno de ustedes. Y tal y como señalaba el amigo Héctor, a quien tengo el placer de conocer, pero que sería bueno que un día nos reuniéramos para intercambiar impresiones, porque es un buen interactivo, que le gusta denunciar los males que aquejan a la sociedad. Sí. Tal y como él decía, este programa es cierto que no tiene compromiso con más. Así es, así es. Sin embargo, sí tiene compromiso con el pueblo. No, no tenemos compromiso con los políticos. Exacto. Aquí no recibimos líneas ni del alcalde, ni del presidente, ni los diputados. Aquí no. Ni del director municipal de ningún sitio. Pero este programa es del pueblo. Porque usted y todo su equipo, un gran equipo que usted tiene. Un gran equipo que se gasta. Uno A. Un equipo total y absolutamente profesional. Algunos dicen que no. ¿Cómo es? Que hay algunos que dicen que no. Bueno, a esos que dicen que no, sería bueno recordarle una canción que tiene Peña Suazo. No, es muy dura, no. No, no. ¿Veis? Oíste. Dejenlo que sigan ladrando. Ah, sí, sí. Manuel. Dígame. Y equipo, la pandemia del COVID-19 que nos envuelve en los actuales momentos y que involucra no solo al país, sino también al mundo entero. Ajá. Es cierto que ha provocado una enorme crisis de salud a nivel mundial. Y que esta crisis sanitaria ha desenlazado una gran crisis económica. Ya que se paralizaron casi todas las actividades. Las actividades económicas se paralizaron casi en su totalidad. Donde la empleomanía descendió a sus niveles más bajos de toda la época. Pero también es cierto que nos ha enseñado que la vida debe continuar. Y nos ha despertado ese gran espíritu emprendedor que llevamos por dentro. Y que convierte en el motor que nos impulsa a seguir hacia adelante. Por encima de cualquier eventualidad que se pueda presentar. Una parte bíblica la cual se encuentra en el libro de Filipenses. El libro de los Filipenses. Capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a salir fortalecidos. Vamos a salir airosos. Y de seguro que vamos a volver a la cotidianidad en el nombre del señor. Pero tenemos que poner de nuestra parte y la parte que nos corresponde a nosotros como ciudadanos es cuidarnos y evitar la preparación a mayor escala. Muchas gracias. Era mi participación para el día de hoy. Gracias Sergio Tomás. Siempre aportando a Vespertino 97. Señores, ya con nosotros vamos a recibir con un fuerte aplauso. Es Henry Marte Martínez. Martínez Marte. Martínez Marte. Estación de Tito. Tito. Buenas tardes, Tito. Bienvenido a Vespertino 97. Muy buenas tardes, Manuel Aníbal. Aníbal. Y lo bien que se ve en Facebook y en el canal. Ajá. Muy buenas tardes a tu equipo, a los panelistas de este prestigioso programa. Un toque de queda en las tardes en la provincia de la Alta Gracia, hermano. Mire, sepa usted que está a través de dos emisoras, Génesis 97.5 y Punta Cana Hits para toda la zona turística de Bávaro, Punta Cana. Estamos también en Just TV, canal 22 en Aster, 20 en Bloom y en el Facebook Live. Tito, rápidamente entrando ya en materia con esta comparecencia hoy en Vespertino 97. Por primera vez. Por primera vez. Primera vez. Cuando estábamos en campaña, precandidato a alcalde de la otra banda, acordamos una visita acá a la emisora, pero no se dio. Pero el tiempo de Dios perfecto. Nos quedamos esperando. Sí, no. Y Dios permitió que fuese hoy. Era que su agenda estaba muy llena en ese tiempo. Y yo en ese momento con el equipo, ellos me piden a mí en tiempo de campaña colocar la silla caliente. Entonces sentamos los candidatos ahí y le hacemos las preguntas que otros no se atreven. Si nosotros lo hacemos responsablemente. No es que no se atreven. No se atreven. Así mismo. Tito, la otra banda. Usted, una persona que ha sido un preocupado por este distrito municipal que nos consta, porque te damos seguimiento de cerca, creemos que eres un activo muy importante para los patas blancas. Pero recuerdo que pasó una situación con Juan Ramón cuando él era el director municipal de la otra banda. Gracias a Dios, ustedes solucionaron sus diferencias y esto es bueno porque es positivo para esta comunidad, pero llega la política. Tito aspira a ser director, por lo menos una precandidatura. No logró obtenerla o su partido negoció en un acuerdo que hubo con otras organizaciones políticas y presentan al candidato en ese momento del partido reformista, que es Guarionet Richies. El hombre obtiene la victoria gracias al apoyo de usted y otros dirigentes de esta laboriosa comunidad de la otra banda. Bueno, pues llegó Guarionet. Yo quiero que usted me haga un resumen de lo que ha sido la gestión de Guarionet desde la desde que tomó el control de este distrito hasta el día de hoy. Para usted. Sí, muy buenas tardes nuevamente. Saludar y bendecir a la comunidad de la otra banda, la comunidad que nos vio nacer y en la que hacemos vida social día a día. Nosotros a través de un acuerdo que hizo el Partido Revolucionario Moderno y la fuerza del pueblo conjuntamente con el Partido Reformista, llamado Juntos Podemos, se llevó a Julio Richies Peña como candidato alcalde por la comunidad de la otra banda. Nosotros a través de una solicitud que hizo nuestro líder, Luis Abinader, conjuntamente con nuestro coordinador de campaña en la provincia, Luis Bastardo. Julio Richies obtuvo la victoria con un porcentaje nunca esperado. Nuestros adversarios políticos se quedaron pasmados cuando vieron los resultados. Pero yo estaba confiado de que nosotros íbamos a obtener ese porcentaje porque habíamos hecho un trabajo de campo en el aspecto político y estamos haciendo ese trabajo para obtener el resultado que tuvimos. Gracias a Dios, gracias a la comunidad, el apoyo que nos dieron, pues hoy Julio Richies Peña es el alcalde de la otra banda. Llega al Cabildo, encuentra una situación económica muy precaria, deudas, pocos utensilios para el ornato de la comunidad y muchos problemas, aparte de que llega un momento de una crisis, de una pandemia, que para nadie es un secreto, que surgen unos factores que no se estaban esperando. Una enfermedad nueva para todos, nadie sabe cómo manejarla, esta crisis. Y ante esta crisis, el ayuntamiento ha tenido que trabajar en otro aspecto, dejando a un lado un poco las obras. Normalmente en los primeros 100 días se hacen obras para cumplir con la comunidad los requerimientos que en esos momentos está necesitando la comunidad. Pero hasta ahora el ayuntamiento de la otra banda está trabajando, está trabajando, el señor Julio Richie está trabajando, aunque hemos denunciado de que la nómina del ayuntamiento se ha abultado un poco, a diferencia de la gestión pasada, que tenía la nómina en unos 900 mil pesos, ya esta nómina de la actual gestión de nuestro amigo Julio Richie, porque yo te voy a decir algo, nosotros, el compromiso de nosotros no es con Julio Richie, el compromiso de nosotros con la comunidad. Ok. Que las cosas se hagan, se hagan de la manera correcta, siempre estamos detrás de que se trabaje con transparencia, por ejemplo, nuestras autoridades hasta la fecha nosotros desconocemos su declaración jurada. Los vocales, nuestro alcalde, nuestro amigo Julio Richie, no ha mostrado a la comunidad de la otra banda cuál ha sido su declaración, donde todos los funcionarios públicos, incluso el mismo Luis Abinader, anoche, suspendió ocho funcionarios del palacio, porque no habían cumplido con este requisito de declarar sus bienes. Es de ley. Es de ley, es de ley, porque es bueno transparentar. Nosotros siempre hemos exigido que exista en la comunidad de la otra banda, en el ayuntamiento, un portal donde se pueda ver que la comunidad pueda ver cuáles son las ejecutorias que está llevando a la actualidad el alcalde, porque por ejemplo, ahora mismo el alcalde, conjuntamente con los vocales, están construyendo unas aceras desde la bomba de gas hasta el puente de Yaviquí, pero la comunidad desconoce en cuánto sale esa esa obra, en cuánto sale la construcción de esas aceras, cuánto es el presupuesto, si se licitó, porque las obras hay que licitarla, hay que llevarla a concurso. Claro. ¿Me entiende? Vemos también que hacemos en la ley también. Hacemos un llamado a nuestro amigo Julio Richez, que debemos utilizar a los ingenieros y a los arquitectos que tenemos en nuestra comunidad. Veo eso mal también de nuestro amigo Julio Richez. Se está contratando arquitectos e ingenieros de otra parte. Y nosotros tenemos jóvenes que se han preparado en la ingeniería civil y en la arquitectura y debemos de darle participación. Yo soy de la persona que consumo lo que se produce en mi comunidad. ¿Para qué? Para contribuir al desarrollo de mi comunidad y que la utilidad que genera el comercio, pues se queda entre nosotros y así la otra banda pueda crecer. Ahí viene. Hablas de el presupuesto de este distrito municipal. ¿De cuánto es el presupuesto que asciende, por ejemplo, este año a la junta distrital de la otra banda? La junta distrital de la otra banda, bueno, yo acabo de, en los, en día pasado acabo de hacer un post en mi Facebook, en mi página de Facebook, donde digo que el ayuntamiento municipal de la otra banda ha recibido, en lo que va de gestión, unos 13 millones de pesos por concepto de presupuesto, sin enumerar los arbitrios, y los impuestos que genera la comunidad. ¿Y qué se ha hecho, qué se ha hecho con esos 13 millones de pesos? Bueno, en materia de construcción ha sido un poco tímida, en estos cuatro meses, o sea, ha sido un poco tímida porque la otra banda necesita muchas cosas, muchas obras de relevancia. Por ejemplo, en el kilómetro cinco de la otra banda, en estos días nosotros estuvimos visitando la cancha del kilómetro cinco, que se encuentra en la calle Julia Martínez, del kilómetro cinco, y da pena ver a los jóvenes jugando en una cancha donde no tiene condiciones, y por ejemplo, están demandando la construcción de esa cancha para, porque es un centro donde los jóvenes van a practicar deporte, también vemos jóvenes que se están levantando en lo que es el fútbol, y no tienen un espacio para, para practicar este deporte. Hay centros comunitarios que hay que hacer, hay otras obras que hay que hacer, pero no se han realizado. No sé si es por motivo de la pandemia, el alcalde conjuntamente. Pero no da ninguna explicación. No han dado de explicación. No han dado de explicación. He visto eso en esta gestión, gestión de la que nosotros pretendíamos ser parte, pero lamentablemente no nos han dado cabida en el ayuntamiento. Se dice que ustedes no lo dejan entrar a la dirección distrital. Bueno. Y que por orden del director. Nosotros no vamos al ayuntamiento. No va. No, nosotros no va. ¿Por qué? Porque hemos tenido alguna discrepancia en las ejecutorias, y eso ha motivado a que hay una afición entre nosotros, porque nosotros exigimos transparencia, transparentar. Por ejemplo, hemos visto de que en la nómina del ayuntamiento, he visto que en algunos lugares se han nombrado hasta dos alcaldes. Por ejemplo, en el Bonao hay dos alcaldes. ¿Cómo así? Sí. ¿Cómo dos alcaldes? Dos alcaldes. Alcaldes pedáneos. Pedáneos, pedáneos. Alcaldes pedáneos. Donde yo entiendo de que el Bonao no necesita dos alcaldes pedáneos, porque... Es que es una zona pequeña. Claro, es muy poco poblada, muy poco poblada para tener dos alcaldes pedáneos. Entonces nosotros vamos, por ejemplo, de que el presupuesto de la comunidad de la otra banda se distribuya de la manera que se estipula la ley. ¿Me entiendes? Que el 40% que es para obras, se ejecuten obras. Que el 25% que es para nómina, se ejecute el 25%, no como está ahora mismo, que el 50% del presupuesto de la nómina del ayuntamiento de la otra banda, del presupuesto de la otra banda se está yendo en nómina. El 50%. El 50%. Claro, porque la otra banda recibe, la otra banda recibe. Pero el SISMAP, que es el sistema de monitoreo. El sistema de gestión municipal. Sí. ¿No ha ido a la otra banda? ¿No ha observado esto? ¿No ha llamado la atención? No lo ha observado. No sé si es porque la otra banda es una junta distrital y ellos no le dan importancia, no le dan relevancia, pero el ayuntamiento de la otra banda está recibiendo 2 millones 600 mil pesos por concepto de presupuesto y se está yendo la mitad del presupuesto solamente en nómina. ¿Cómo? Sí. No podemos, debemos de ejecutar el presupuesto como lo estipula la ley municipal. Pero Tito, hay un punto. Se comentó, de hecho usted, en una declaración ante los medios de comunicación de Higüey, pude observar que usted se refería a que hay nepotismo en la dirección del distrito municipal de la otra banda. Yo me gustaría que usted en este programa, que es un programa totalmente plural, no tenemos aquí compromisos con ningún tipo de corrientes políticas, aclare o abunde un poco más por qué usted les dijo en esta entrevista que había nepotismo. Sí, mira, yo no estoy de acuerdo que en una misma institución, porque cuando me refiero al nepotismo es cuando en una misma institución se nombran familiares, porque, por ejemplo, en el estado, en una institución tú puedes tener un familiar y en otra institución puede tener un hermano, un primo, pero son instituciones diferentes. Exacto. Por ejemplo, en el ayuntamiento de la otra banda, hay nepotismo. ¿Cómo? Sí. ¿Usted lo reafirma? Sí, porque, por ejemplo, el vocal, uno de los vocales de la otra banda, su hija trabaja en el ayuntamiento, es parte del ayuntamiento, aunque ellos dicen que es esa, esa, esa joven la nombra el alcalde, que el vocal no tiene nada que ver con eso, pero hay beneficio por ser hija del vocal. ¿De cuál vocal? ¿De cuál hablamos? Del vocal del Partido Reformista. Ok, que es compatriota del síndico. Correctamente. Tengo entendido también que hay un hermano del mismo director que está nombrado. Hay un hermano que está, maneja uno de los camiones de, de la, de colección de la basura. Y aparece en la nómina. Aparece en la nómina, sí. Hay ahí nepotismo. Yo entiendo, no critico tanto lo del hermano porque el hermano está ejerciendo un trabajo que muy pocas personas en la otra banda se atreven a hacer, que debe regar con desecho sólido, con la basura, pero entiendo de que debe de regularse para que funcione de la manera correcta. Pero ustedes, ¿no han formado, Tito, algún tipo de comisión para tratar de, de, de llegar donde el director del distrito municipal de la otra banda, para llegar a algún tipo de acuerdo en relación a las obras, también que se aclare en qué se ha invertido esos más de 13 millones de pesos que usted ha mencionado que han entrado al cabildo después que tomó posesión en el distrito municipal de la otra banda? Bueno, mira, el ayuntamiento en meses pasados estuvo conformando una comisión veedora para las ejecutorias del ayuntamiento, pero las personas que seleccionaron, seleccionaron a algunos de las juntas de vecinos, algunos empresarios, creo que seleccionaron a un pastor de la iglesia evangélica, seleccionaron de cada parte social un integrante, pero no hemos visto los frutos de esa comisión porque en la otra banda, obras de relevancia no se están ejecutando. Por ejemplo, cuando uno le hace la crítica constructiva, porque lo que queremos que la otra banda las cosas se hagan de la manera correcta es que las obras se hagan. Ellos aluden de que se está recogiendo la basura, por ejemplo, pero el presupuesto de la otra banda llega un 40% que para inversión. ¿Dónde está ese 40%? ¿En dónde se está invirtiendo? No aparece el 40%. No, porque para recoger la basura llega otro presupuesto. Para el presupuesto... Hay partidas. Hay partidas, por ejemplo... Necesariamente tiene que ser por partidas. Por ejemplo, en un sector de la otra banda, llamado Babilonia, se hizo un tramo de aceras y contiene, se llama Babilonia, en la otra banda, pero eso se hizo con el presupuesto participativo y ellos pretenden decir de que lo hizo el ayuntamiento y eso es el presupuesto participativo que le toca a las juntas de vecinos. Sí, ciertamente. ¿Permite llamada? Claro que sí. 809-554-0515. Hable con Tito, el de la otra banda. Buenas. Hello. No se escucha. Buenas tardes. Tomó miedo. Tomó miedo. Mira, Tito, regularmente en los procesos electorales, los candidatos hacen muchas promesas. En el caso de Guarionets, que fue la persona que usted apoyó en el proceso municipal pasado o distrital, ¿está cumpliendo, Guarionets, con lo prometido al distrito municipal de la otra banda? Bueno, hasta la fecha, hasta la fecha no. No. No del todo, no. No del todo. Explícame esto. No, porque hay obras que, no sé si es producto de que todavía lo que lleva son cuatro meses de posicionado en el cargo, ya el presupuesto, cuando él entra al ayuntamiento, ya el presupuesto está ejecutado. Es decir, que debe de esperar el presupuesto del año próximo, donde tiene contemplado algunas obras. Ya he visto por ahí la construcción de una funeraria, que vimos el presupuesto. Desde eso te quiero preguntar también, pero me gustaría que me conteste lo primero. Sí. ¿Se ha cumplido con lo prometido? No, no se ha cumplido. Tú sabes que, te hago la pregunta, y discúlpame que te tuté, lo hago por la confianza, sino que tú desde el principio, cuando un funcionario que maneja presupuesto, en el caso de los ayuntamientos y las juntas distritales, tú te das cuenta desde el principio, en los primeros 100 días, cuál es la intención de este funcionario. Exacto, exacto. Por ejemplo, eso fue una de las críticas que nosotros hacemos a través de las redes sociales, de que los primeros 100 días no se rindió un informe. Ningún tipo de informe, nada. No, no se rindió informe. Y hemos solicitado, incluso el regidor, el vocal, Alexander Rodríguez, ha insistido en varias ocasiones en pedir el informe trimetral del ayuntamiento y se lo ha negado. ¿Qué alega el director municipal de la otra banda? Bueno, no te puedo decir, porque yo no he ido al ayuntamiento. Sí, a través del vocal, hemos solicitado el informe y se le ha negado rotundamente. Mantienen de una forma hermética ese reporte. Y nosotros queremos ver el reporte trimetral de gastos de ingresos y egresos del ayuntamiento. Que usted se da cuenta desde afuera cómo se está manejando la dirección distrital de la otra banda, entonces, Tito, ya que usted no puede ni acercarse por ahí. Bueno, nosotros lo vemos desde las gradas. Sí, pero hay un tema, Tito, y quiero aclararte, que yo sé que tú lo sabes. Es una institución pública. Además, usted es una figura de los que componen la fuerza viva de la otra banda, un luchador, un comunitario, aparte de político. Yo entiendo que sería una falta grave del director de esta junta distrital cerrarle las puertas a usted. Sí, mira, inmediatamente el alcalde, Guarionez, tomó posición en el ayuntamiento. Por orden de Luis Abinader, me llamaron de Santo Domingo. Coordinador, usted debe de ponerse a la orden del alcalde para que estos primeros 100 días sean exitosos. No hay coordinar trabajo. Nosotros nos dirigimos al ayuntamiento y nos le pusimos a las órdenes al alcalde. Nosotros somos ingenieros en sistema, entendíamos de que podíamos asesorarlo en materia del sistema, en materia de seguridad, en todo lo concerniente a... A colocarle wifi a instalarse, instalarse. Y vimos de que nos, no nos tomaron en cuenta. Muchos alegan de que nosotros queríamos ir al ayuntamiento a cobrar. No, jamás. Nunca he aspirado a ir al ayuntamiento a cobrar por un trabajo. Incluso José Lomartínez, cuando fue alcalde, nosotros le trabajamos de forma honorífica. Cuando estuvo el anterior alcalde, Juan Ramón, trabajamos también un tiempo en el ayuntamiento de manera honorífica. Ya que le dábamos internear al ayuntamiento, pues nosotros suplimos de internear a la comunidad de la otra banda. O sea, usted le daba internet en los momentos de Juan Ramón y también de José Lomartínez. De José Lomartínez. ¿Es José Lomartínez parte de esta dirección? Es parte, es parte. Creo que consultor jurídico legal del ayuntamiento. 809-554-0515. Tenemos llamadas, Genaro, pásame el pueblo. Genaro no quiere que Tito hable con el pueblo. Señores, hay llamadas. Sí. Sí, Tito, a usted se le prohibió la entrada a la dirección distrital de la otra banda. Fue por las declaraciones que usted en sus inicios dio cuando denunció lo que se estaba haciendo con el abultamiento de la nómina. Este problema inició desde ahí. Exactamente. Pero la génesis del conflicto sucede cuando nosotros pedimos de que se haga, de que la nómina no esté tan abultada, de que se maneje el 25% para nómina nada más, y que las obras que la otra banda está demandando de parte del ayuntamiento se empiecen a ejecutar, cosas que no se están ejecutando. Pero que esto no puede llevar tampoco al alcalde a prohibir la entrada. Saludos, buenas. El pueblo quiere hablar. Buenas. Buenas tardes. Adelante, ¿con quién hablamos? Edu y Rijo te hablan. Edu y Starlin Rijo, dale. Claro que sí, un abrazo. Primero, saludar a ti y expresarle mi admiración y mi cariño. Gracias, hermano. En aquella ocasión cuando sucedió altercado, no sé si recuerda, estuvimos ahí pendientes del asunto, la situación que este presentó con el alcalde de aquella época. Una pregunta, Tito, ¿qué se siente haber apoyado a una persona que ahora básicamente está haciendo, según lo que tú dices, claro, Gustavo, yo no sé, yo no a la otra banda. Está haciendo todo lo contrario a lo que ustedes prometieron. ¿Qué se siente eso, hermano querido? Te escucho por radio. Sí, muchas gracias, Edu y hermano querido. Dios te bendiga. Mira, se siente un poco un mal sabor porque nosotros pretendíamos, incluso, antes del alcalde tomar posición, solamente le pedía que fuéramos parte del ayuntamiento en materia de concertación, de diálogo, para buscarle soluciones a las problemáticas de mi comunidad, porque eso es lo que nosotros siempre hemos querido, de que se le busquen soluciones. Entonces, cuando ellos me abordan, yo le digo, yo quiero participar en las sesiones del ayuntamiento, en las reuniones, para que se vayan ejecutando las obras en la otra banda. Pero, cuando dice un refrán, que no lo mismo, con violín, que con guitarra, con violín. Con violín. Entonces, inmediatamente tomaron posición. Todo cambió. Todo cambió. Ay, ay, ay. Todo cambió. Pero nosotros seguimos trabajando a favor de la comunidad de la otra banda, porque nosotros no dependemos de que nos tomen en cuenta en el ayuntamiento para seguir haciendo obras de bien social en nuestra comunidad. Ay. Nosotros seguimos a pie de lucha, y ahora con nuestro presidente, Luis Abinader, vamos a llevar obras a la comunidad de la otra banda. Saludos, buenas. Hable con Tito. Tito. Sí, adelante, hermano. Tito, te escucha. Ok, Tito, buenas tardes. Manuel de aquí, de Luisa Perla. Bueno, adelante, Manuel. Saludos. Estoy escuchando este gran programa ahora mismo. Gracias. Es para hacerte un comentario. Yo tengo un sobrinito. Yo tengo un nietecito de cuatro años. Lo cumplió a los cuatro años ahora en agosto. Y cuando nosotros vamos a salir por ahí, durante él no me ve la mascarilla. Él me dice, papi, no podemos arrancar todavía porque tú no tienes la mascarilla puesta. Él está tan atento a eso, que él tiene dos mascarillas, y él no sale a la calle. Sí, muchas gracias. A la calle, al frente de la casa, él no sale sin la mascarilla. O sea, lo que te quiero dejar dicho es, que los niños, según van mirando a su padre, a los que lo rodean al entorno ahí, eso mismo es lo que ellos van aprendiendo. Amén. Ok, espera eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la llamada. 809-554-0515. Al parecer él está viendo a través de Just TV. Sí. Canal 22. Y ve que se ve Just TV. Sí, 20 en Blum. Estamos para toda la provincia, la alta gracia. Tito, entonces hay algo que me preocupa. Algo me preocupa. Tú me estás diciendo que tenemos un director municipal en la otra banda, que no tenemos el gusto de conocer, no hemos ido por esta oficina, por esta institución del Estado, del pueblo dominicano, porque es bueno aclararle. Y que te hayan prohibido la entrada, prácticamente, porque si yo voy a un lugar y veo que todo el personal está indispuesto conmigo, que el alcalde o el director municipal, en este caso de la otra banda, no me recibe ni me ofrece ningún tipo de informe, siendo yo el enlace de un partido mayoritario que lo apoyó y lo llevó con los votos mayoritarios a ocupar la posición, es decir, entonces, que a mí no me quieren, me votaron. Sí, hermano, lo que sucede es que nosotros, mi papá me enseñó siempre a andar con la frente en alto, hacer las cosas de manera correcta, ser transparente en todo lo que hago, rendir informe, ser claro, y yo soy una persona totalmente transparente. El ayuntamiento a mí no me ha impedido entrar, pero cuando conforman el primer consejo devedores del ayuntamiento, yo entiendo que a mí se me va a tomar en cuenta. A mí no me invitaron, hermano, a mí no me invitaron, y es penoso porque yo soy amigo de todo lo que están ahí, soy amigo del alcalde, soy amigo de Rudy, de Alexander, de Felicia, que es la vocal del PRM en nuestra junta distrital, y yo esperaba que ellos me iban a dar participación, porque honoríficamente, yo nunca, vuelvo y repito, me ha interesado llegar al ayuntamiento en un puesto que no sea el de ser alcalde de la otra banda. ¿Ya es tu intención? Es mi intención, siempre ha sido mi intención, ser en algún momento alcalde de la otra banda, para aportar a mi comunidad, para marcar un antes y un después. ¿Qué usted hubiese hecho en estos 100 días, por ejemplo, si la otra banda le hubiese dado la oportunidad? Aplicar el presupuesto como manda la ley. ¿De qué forma? O el 40% para inversión, invertir el 40%. Ok, vamos a quedarnos acá, el 40% lo tienes ya en tus manos, va siendo ya director de la otra banda, ¿qué tú harías en la otra banda? Bueno, lo primero que yo haría es llamar a la sociedad civil, a las iglesias, a las juntas de vecinos, todas las, todos los entes sociales de mi comunidad y hacer un consenso y ver cuáles son las obras que necesita la comunidad para, en base a las necesidades, aplicar el presupuesto donde la comunidad lo está pidiendo. Hay un consenso, pero ¿qué tipo de obras haría falta, en este caso, en la otra banda? Bueno, mira, en la otra banda, por ejemplo, hay un tramo desde Línea Nueva hasta una comunidad, le dicen Cerro Gordo, cerca del Politécnico, donde ahí se necesitan las aceras y los contenes, porque es un peligro, hermano, hay muchas personas que se transitan, que transitan por esa calle, de forma peatonal, y corren mucho peligro, y yo entiendo de que hay que construir esas aceras, empezar a construir esas aceras, para que las personas que transitan por esa calle no corran el peligro que están corriendo en estos momentos. Esa es una obra de mucha relevancia, de mucha importancia en la comunidad. Esa ya hubiese sido resuelta si usted fuera, si usted fuera el director. Bueno, con el presupuesto partido, con el presupuesto que llega al ayuntamiento, se, se empezaría a ejecutar. Se empezaría a ejecutar. Con parte de los 13 millones. Con parte. Es decir, la otra banda iba, iba a ver, línea por línea, en qué se, en qué se emplearon esos 13 millones que ya han entrado al ayuntamiento, que la otra banda lo desconoce. Porque, ¿qué sucede? Mira, cuando una gestión llega al ayuntamiento, crean redes sociales para promover al alcalde, para promover al yo, pero no promueven la nómina, no promueven los ingresos, no promueven lo que entra, lo que sale, no promueven los arbitrios que se cobran. Por allá, por ejemplo, allá en la otra banda. No la usan para promover la institución, sino la persona. La persona. El ayuntamiento de la otra banda no tiene una página web de la institución. No la tiene. En empleo, empleo, en este tipo. No tiene una página de Facebook, por lo menos. No tiene página. Ahora, el alcalde sí tiene una página de Facebook. Que la usa de manera personal. De manera personal para promover, por ejemplo, en días pasados se instalaron unas lámparas solares en algunos lugares de la otra banda. Y eso lo promovieron. Promovieron que se instalaron en algunos lugares. Quitaron lámparas que estaban, que algunas estaban buenas. La quitaron. Pusieron algunas solares. Yo no estoy en contra de las lámparas solares, pero las lámparas solares que instalaron no producen la misma luz que producen las lámparas que ya estaban. Porque no tienen lo suficiente WAP que tienen las lámparas. Hay un tema de ahorro también. ¿Qué se hace con esas lámparas que están en buen estado después que colocan? ¿A dónde van a parar? ¿Dónde van a parar? Esa es la pregunta. Nadie sabe dónde van a parar las lámparas que se deben estar en la junta distrital. Por ejemplo, Juan Ramón colocó en la pasada gestión muchas de esas lámparas. Y estamos seguros que muchas de ellas están funcionando. Yo le invito a ustedes que en la vía principal de la otra banda, usted se den cita en horas nocturnas, en la vía principal de la otra banda, el tramo comprendido entre el Banco Popular y el sector de Laguna Verde, donde está el destacamento policial, para que ustedes vean de noche si las lámparas están funcionando. Estamos hablando del Banco Popular rumbo al destacamento. Desde el destacamento hasta el Banco Popular. El centro de la otra banda. El centro de la otra banda. Por ejemplo, ustedes una noche de esta se dan cita. Eso es cerca de un kilómetro, más o menos. Hay un kilómetro, exactamente un kilómetro. Permite usted que yo lea a las personas que están a través del Facebook. Dice Luis Yendi Gómez Martínez. Mi amigo. Bueno, pero qué gripe que Guarionese está trabajando y nadie lo detendrá. Nunca lo vimos cuestionar al anterior síndico que nunca hizo nada. Cuando Tito trabajaba en su gestión antes de tener aspiración. Dice Luis Yendi Gómez Martínez, su amigo. Bueno, que amigo así. Carlos, Carlos de BN a Victoria. Me parece que él vive en la luna. Es que vive. Déjelo ahí. Déjelo ahí. Ya comenzó su campaña. Dice Carlos Victoria. Dice Nuris Castillo Martínez. Dice, pero no hay que esperar la campaña. Si no exigimos lo que corresponde, seguiremos creciendo, digo careciendo, de lo que por ley nos corresponde. Esa es Nuris Castillo Martínez. Dice Carlos Victoria, lo que puede era buscar política dentro del cabildo. Dice Carlos que usted lo que quería era hacer política dentro del cabildo. Bueno, mi amigo Carlos, Carlos, que es una persona beneficiada del ayuntamiento. ¿Cómo? Sí. Fueron de la persona que se le puede decir un paracaidista. Cayó así. ¿Cayó de paracaídas? Sí. ¿No trabajó en la campaña? No, no, no. No trabajó en la campaña. Nuestro amigo Carlos, quizás... ¿No está exagerando usted? Sí. ¿Está exagerando usted? No, no está exagerando. No, no está exagerando. Ok. Por favor, continúe, continúe. Nuestro amigo Carlos, eh, quien le mando un saludo, eh, cayó en gracia y está siendo beneficiado del pastel del ayuntamiento. Y obviamente... Pero trabaja, no una botella. ¿Eh? Está trabajando actualmente, no es una botella. Bueno, no me consta, no, no veo la función de él, no sé, en realidad creo que lo nombraron como encargado de medio ambiente en la otra banda. ¿De la UGAN? ¿Eh? ¿De la UGAN? Departamento conocido. Unidad de gestión ambiental que funciona en lo de los cabildos. ¿No funciona en la otra banda la UGAN? No, en el distrito de la otra banda, en la gestión pasada no existía. ¿En la pasada y en esta? En esta creo que lo nombraron a él ahí. ¿Usted cree? Sí. ¿Tiene algún conocimiento medioambiental? No. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Mire, dice, dice Daverson de Gracia Santana, sí, nuestro amigo. Está en España. Comparte el programa, también nos envía unos tips ahí de YouTube. Tito, excelente hombre, un saludo. Acuérdate, Tito, de la Cruz del Isleño, dice Daverson Santana. Exacto. Mira, por ejemplo, la Cruz del Isleño es uno de los sectores que siempre ha sido olvidado por los incumbentes del distrito municipal de la otra banda. El parquecito que hay en la Cruz del Isleño lo fabricó mi padre, ya fallecido, que fue alcalde en el año 1996. Pero la Cruz del Isleño se le ha dado muy poca relevancia. Se necesitan aceras, se necesitan contener. Por ejemplo, cerca de la Cruz del Isleño está también el sector del Sinaí, un sector olvidado también. El sector Sinaí. Sí. El sector Sinaí, un sector muy poblado de la otra banda, donde las obras de la, de los pasados incumbentes y el actual, pues, carecen, no se hacen. Por ejemplo, en la gestión pasada nosotros decíamos que por lo menos se, se le construyera la calle principal del sector de Sinaí, cosa que no pudimos lograr, porque la gestión pasada se, se enfrascó en afaltar propiedades privadas, pero ya es un tema, ya es un tema del pasado, ya es un tema del pasado. El director pasado. Ya es un tema del pasado. Porque yo hice un recorrido en la otra banda, en un tiempo, y pude ver, digo, bueno, estamos envidiando desde igual a la otra banda, que recibió asfaltados todas las calles. Sí, el presidente Danilo Medina mandó asfalto a la otra banda. Mandó. Pero se aplicó. Se aplicó, pero hubieron algunas urbanizaciones recién inauguradas, que fueron beneficiadas, no sé por qué razón, existiendo sectores como el Sinaí, Babilonia, eh, la torre, que fueron dejados. Pero eso, eso sucede en, en, en todas partes del país. Los residenciales siempre. Sí, pero no debe, no, no, la otra banda no debe, no debe pasar eso. Creo que no pasará jamás. No debe. Vamos a seguir con la gente del Facebook. Mire, dice, eh, Esteuli Dalma Bayu, dice, Tito, hasta golpe cogió para apoyar a Guarionets, para que Guarionets subiera. Dice, Saulis Dalma Bayu. Dice, Epifania Guerrero, ingeniero, saludo, ingeniero Tito, saludo, un hombre maravilloso. Gracias. Dice, vuelve y escribe, Esteuli Dalma, Tito, hasta golpe cogió para que Guarionets subiera, y mira cómo le pagó, pero el tiempo pasa. Así es, así es. La gente está escribiendo a través del Facebook. La, eh, la gratitud es una virtud, y es muy pocos, la, 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 la conservan. Ok. Hay que ser agradecidos. Ok, sabemos que, eh, Tito, nuestro amigo Tito, Henry Martínez Marte, que es un dirigente, eh, valioso del, de la otra banda y del partido gobernante. Henry, ¿qué posición aspiras? ¿Qué tan ofrecido? ¿Participaste en la comisión evaluadora del PRD, del PRM? Nosotros no hemos sido parte de la comisión evaluadora porque, eh, se tomó de la provincia, eh, de cada sector, por ejemplo, de los abogados, se tomó un representante, eh, de los jóvenes, un representante, y la comisión está conformada por veinticuatro, eh, integrantes. Nosotros como coordinador de campaña del distrito municipal de la otra banda, hemos sido tomados en cuenta para, para la comisión de evaluación en el distrito de la otra banda. Para la otra banda. Para la otra banda. Para los perremenistas de la otra banda. Exactamente. Nosotros, tenemos una comisión de nueve integrantes. ¿Quién lo encabeza ya? Allá está el presidente, Rosalía Martínez, el secretario, eh, Gerardo Martínez, está la encargada de la juventud, Yarlene Pión, está la encargada de la mujer, eh, está el encargado de, del sector externo, y así sucesivamente. ¿En qué posición está Henry Martínez Marte? Yo soy presidente de la comisión evaluadora del distrito municipal de la otra banda. Y los empleos para los perremenistas de la otra banda. ¿Qué ha pasado? Bueno, nosotros, eh, reunimos los currículos y lo depositamos a la comisión evaluadora de la provincia. Alrededor de dos ciento treinta y siete currículos de los compañeros, lo depositamos a la comisión provincial, ya la comisión provincial, eh, hace las cartas de recomendación a las diferentes instituciones, y estamos a la espera de que esos compañeros se han nombrado en esos puestos. O sea, que no han recibido, ustedes no han recibido luz verdes, que fueron los principales dirigentes del PRM que llevaron a Luis Sabinader al gobierno. Sí, mira, lo que pasa es que nuestro gobierno recibe el país en medio de una pandemia, y eso ha demorado en que los nombramientos de los compañeros se den. Nuestro presidente nacional, José Ignacio Paliza, eh, informó que se van a ir preparando a los compañeros para que puedan ser insertados en el gobierno para que hagan una una labor eficiente, porque no haríamos bien en nombrar a una persona en una posición sin que esa persona no esté capacitada para desempeñar ese puesto. Sería conveniente. Sí, pero Tito, esto no se toma en cuenta cuando se está en la oposición y se desea llegar al gobierno. Tú permites que todo el mundo busque votos, que todo el mundo trabaje en pro de un partido, para cuando tú llegues, entonces le dices, no, tú tienes que ir a la universidad, pero cuatro años se van a ir a la universidad y el gobierno se va a también. No, porque no es a la universidad que vamos a mandar a los compañeros. Por ejemplo, en el caso de de impuestos internos, nuestro amigo Bonilla, que fue nombrado impuestos internos, muy preparado, pero todavía él no ha asumido porque él está en un taller siendo preparado para tomar posición, pero ya le está nombrado. El partido está garantizando de que el compañero que se coloque en una posición X, pues ese compañero haga una labor eficiente a favor del país y en beneficio de la persona que está ejerciendo el cargo. Sí, Tito, y que es cierto, ya que usted menciona ese tema y habla de paliza, que es cierto que ustedes fueron a seguir abogando por los compañeros que aún no han sido nombrados en el Partido Revolucionario Moderno, donde el administrativo de la presidencia y los dejó esperando hasta las cinco de la tarde, estando ahí, no los recibe. Bueno, mira. Porque sabía el tema que se le iba a plantear. En el día de ayer, la comisión evaluadora, parte de los integrantes, no todos, fueron a Santo Domingo. Todavía la comisión que fue a Santo Domingo ayer no ha revelado, no ha dado datos de los resultados que se obtuvieron de esa visita al ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Pero yo entiendo de que ya en los próximos días van a haber muchos compañeros que van a recibir sus nombramientos. Pero ¿por qué no los recibe? Es que me choca, Tito, porque quizá usted creía que no lo sabíamos, pero nosotros no damos cuenta de todo. Nosotros no damos cuenta de todo. ¿Por qué José Ignacio Paliza no los recibe a ustedes si con anterioridad se le había dicho un pajarito de que iban hacia Santo Domingo? Sin embargo, les mandó a decir que no había una cita previa. O sea, acláreme ese punto, porque es que me inquieta. Bueno, mira, quizás, con relación a eso que tú dices de que no lo recibió, quizás si no lo recibió fue porque el ministro se le presentó a algo de última hora y no pudo atenderle. Pero la comisión, la comisión evaluadora se ha reunido en varias ocasiones con el ministro administrativo, José Ignacio Paliza, y él está en toda la disposición de trabajar con la comisión evaluadora de la provincia, porque incluso lo han dado a conocer en varias oportunidades de que todo el que trabajó en la campaña, todo el que puso un granito de arena para que Luis sea presidente, dependiendo su capacidad, va a ser insertado en el gobierno. Pero ustedes saben que al Estado hay que darle continuidad, y no se puede desarmar el Estado para introducir a los compañeros. Hay que ir de manera ordenada, como dijo nuestro presidente. Sí, pero el pueblo le dijo a los peleadistas, es para afuera que van, porque viene el PRM. Luis tiene... Hay muchos peleadistas que siguen cobrando. Oye, oye, ¿qué sucede? Nuestro presidente, Luis Sabinader, tiene otra visión de gobierno. Luis quiere hacer un gobierno de cambio, un gobierno para que quede en la historia. Y Luis, bueno, muestra de eso fue la cancelación, la suspensión, no cancelar, suspensión de sus... De los funcionarios. Este señor, el asistente de... De Salud Pública. Aníbal Beliar. Sí, Aníbal Beliar. Aníbal Beliar, que estuvo con él en la visita que hizo reciente a Punta Cana, fue suspendido ayer de sus funciones porque no presentó. Eso marca un antes y un después. Sí, 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 sí. Marca un antes. Significa que está suspendido. Está cumpliendo, está cumpliendo. Luis ha mostrado, ha mostrado de que quiere hacer un gobierno de cambio. Y todo el que vaya al gobierno del cambio, debe de ir acorde a los ideales de nuestro líder, Luis Sabinader. Entonces, Luis quiere, por eso quizás, los nombramientos de algunos compañeros no han salido con la celeridad que salían anteriormente. Y si en uno, dos, tres meses, aún no han salido esos nombramientos de los compañeritos de la base que trabajaron para llevar al gobierno, la comisión evaluadora, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, mira, yo soy una persona que siempre pienso en el lado positivo de las cosas. Y yo entiendo que en los próximos meses, en la próxima semana, van a ir saliendo nombramientos de los compañeros. Yo le digo a los compañeros, algunos dicen, bueno, estamos en una situación donde la economía no está muy buena y queremos buscar la manera del sustento de nuestra familia. Trabajamos en el partido y queremos tener la remuneración de nuestro trabajo político. Pero también debemos entender a nuestro presidente. Nuestro presidente es un presidente que se va del palacio a las doce, dos y media, a la una de la mañana, trabajando incansablemente para restablecer y para manejar la crisis de la pandemia del covid-diecinueve. Entonces nosotros debemos de darle un compás de espera a nuestro a nuestro presidente, a nuestros ministros, que ellos van a colocar los compañeros, de seguro que lo van a colocar. Pero creo que no van a pasar tres meses. ¿Cuál sería el tiempo de espera entonces? Si no pasan los tres meses, pero qué tiempo ustedes les dan? O enero. Ya con el nuevo presupuesto. Claro, Tito. Sí. Qué barbaridad. Porque los gobiernos siempre toman en cuenta, no, viene diciembre, no podemos nombrarlo, porque diciembre viene el doble sueldo, doble sueldo, mala regalía, y vienen otras cosas. Vamos a dejarlo para enero. No, pero en enero está el veintiuno de enero, es bueno operar febrero. Ah, pero que febrero está el veintisiete. Entonces ahí viene marzo. No, ahí viene Semana Santa. Por ejemplo, hay que esperar que pase Semana Santa. Por ejemplo, mira, ya nosotros tenemos varias personas nombradas de nuestra provincia. El ingeniero Luis Bastardo, nuestro coordinador, que está haciendo un trabajo formidable. Sí. Muy bueno. Está enfocado tanto en el trabajo que se le asignó como viceministro de obra pública. Estaba en Montesplata hoy. Y está enfocado en buscarle los puestos, los nombramientos a los compañeros. Luis Bastardo no descansa. Luis Bastardo ha sabido llamarme a las seis de la mañana. Llama a los compañeros hasta las cuatro de la mañana. No duerme. Es un hombre que Dios lo bendiga y que le dé mucha vida y salud para que siga abogando por nosotros allá en Santo Domingo. Lo vimos a recientemente. Ministro Nacional. Lo vimos recientemente en Montesplata. Sí. Con el programa de, 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 dándole, posicionando a los campesinos que van a trabajar en los caminos vecinales de ese, de ese, de ese, de ese lugar. Estuvo aquí juramentando también a Japa. Sí, Anderson Japa, que es director de, de, de obras públicas. También tenemos a Billy Yang, que ya fue nombrado como director regional de ayudantías de, de obras públicas. Que ya no serían de, de, de las, de las ayudantías de obras públicas, sino direcciones, le van a cambiar el nombre. De obras públicas. Correctamente, correctamente. Muy bien. Mire, señores, ajá. Tenemos más compañeros. Sí. Tenemos a, a Christian Borg, que fue nombrado en el interior de la, de la juventud. Sí, de la juventud. Que hubo un revuelo también en las redes, porque lo vieron en el PLD en el dos mil dieciséis, haciendo campaña. Pero, sí, pero luego pasó al PRM y trabajó, trabajó. Y rápidamente se ganó un puesto. Sabe que Christian Borg, Christian Borg fue seleccionado por la juventud del PRM, porque se le llamó un consenso a la juventud, y la juventud fue que promovió a Christian. Christian Borg. Ok. Correctamente, porque el PRM se está manejando en base a consenso, en base a comisiones. Sí, pero. Christian Borg fue seleccionado por la juventud del PRM, nuestro amigo Leidon, nuestra amiga Jafreise, Domingo Villa, y diferentes jóvenes del partido, votaron a favor de Christian Borg para desempeñar esta fusión aquí en la provincia. Mira, el Facebook sigue activo, ahí está Gilbert Beliar Montero, dice, Tito, te felicito por estar firme defendiendo los municipios de la otra banda. Te deseo muchas bendiciones. Eso dice Gilbert Beliar Montero. Montero, sí. También vemos acá, dice, Kelby, Antonio Martínez Marte, su hermano. Dice, Tito, excelente, hermano, que le duele su comunidad. Jenny Martínez Marte. Mi hermana también, mi familia. Jenny Martínez, están todos en sintonía. Este es el programa del pueblo, el hombre de la comunidad de la otra banda. Excelente persona. Pero sigue escribiendo, Kelby, Antonio Martínez Marte, y dice, Tito es una de las personas que ha ayudado a la otra banda en esta pandemia, dando raciones de comida. Usted, Tito, sin ostentar ningún puesto en el gobierno ni en la junta distrital, ¿dio comida en esta pandemia? Sí, mira, nosotros, mi papá nos enseñó a ser solidarios. Siempre mi papá me mostraba el lado de que hay que dar al necesitado, ayudar al prójimo. Y eso nosotros lo hemos venido haciendo siempre. Por ejemplo, ahora en esta pandemia... Sí, Tito, déjame mencionarlo, mire, aquí, Kelby dice, precisamente, habla de esas ayudas que usted ha venido dando en la, en esta pandemia ahora, que ha estado repartiendo raciones alimenticias. Siempre lo hemos hecho, lo hemos hecho con recursos propios de nuestros ingresos como empresarios de la comunidad de la otra banda. Nosotros nos desenvolvemos en el área de la tecnología, en la comunidad y de nuestros ingresos, del esfuerzo que hacemos, de sudor de nuestra frente, sin ayuda. No hemos recibido ayuda nunca de ningún sector para, para, para ejercer la labor social que hemos venido desempeñando. En día pasado, por ejemplo, donamos mascarillas para, para, para la comunidad de la otra banda, por una jornada que lleva un amigo nuestro allá, le donamos unas mascarillas para que las personas se protejan. Quiero aclarar, yo tengo mi mascarilla acá, no la uso, ustedes tienen sus mascarillas. Sí, 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 tenemos todos mascarillas. Sí. Pero yo siempre... Y estamos a la distancia que se requiere. Correctamente. Entonces nosotros siempre hemos abogado para que las personas anden con sus mascarillas y hemos ya donado alrededor de casi dos mil mascarillas en nuestra comunidad de la otra banda. La comunidad es testigo de eso, lo hemos hecho de, desinteresadamente. Y siempre estaremos al lado de la comunidad, siempre. Bueno, estamos conversando con Henry Martínez Marte, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Municipal de la otra banda. Gracias a los que están a través de Just TV, Canal 20 en Bloom, Canal 22 en Aster. También gracias a los que están a través de Punta Cana Hits, toda la zona turística de Punta Cana, Capcana, Bávaro, Verón, Nisibón y la gente mía del Macao y Miches, 89.9. Y toda esta parte este del país, Romana, Seigua, Tomayor y San Pedro, están a través de los 97.5 de Génesis, que es la primera FM de la provincia, la Alta Gracia. Tito, hay una parte que ha llamado poderosamente la atención en el ámbito de la institución del Partido Revolucionario Moderno y es el presidente provincial y diputado actual de este partido, Francisco Villegas Fito, el cual a través de redes sociales, bueno, pues ha encarado, ha enfrentado a ministros y directores generales. El único. Como es la talla de Eduardo Yayo Sanzlo Batón. Queremos la opinión porque hemos visto también a un Francisco Villegas que ha sido dejado solo en este pleito para que se han reconocido el trabajo de los perremenistas. Sí, déjame decirte, Manuel, que la comisión evaluadora en pleno, todos han hecho esfuerzo para que los compañeros reciban sus nombramientos. Estamos hablando de nuestro profesor Pepén, Feli Vizcaíno, nuestra gobernadora, Martina, ha hecho esfuerzo, todos han hecho esfuerzo, todos, todos. La dirigencia en pleno ha hecho esfuerzo, pero nuestro amigo Fito, Francisco Villegas, mi amigo y mi hermano, me identifico plenamente con Francisco porque es un luchador, es un fajador y es una persona frontal, una persona que asume posiciones sin importar las consecuencias a favor de su partido, a favor de los compañeros. Bueno, ayer estuvo reunido con el viceministro administrativo, el hijo de Carolina Mejía Garrigó. Oh, sí. Buscando, joseando los nombramientos. Juan Garrigó. Juan Garrigó, joseando los nombramientos de los compañeros aquí en la provincia. Fito ha dejado a un lado su, hasta la labor de, de, de legislador para abogar a favor de los nombramientos de los compañeros aquí en la provincia. Eso, bueno, antes de entrar acá a la cabina estaba hablando con, con, con Francisco Villegas y me dice que, que está haciendo todo lo posible para que ya en esta, bueno, ya a final de esta semana, la semana próxima, pues empiecen a fluir los nombramientos aquí en, en la provincia de la Altagracia. Mira, dice Teulis Dalma, me quería desconectar, pero no he podido con esta interesante entrevista. Saludos, buenas. Muchas gracias. Sí, buenas. Sí, adelante, ¿con quién hablamos? A Mauri Ramírez le habla. Adelante, Mauri. Sí, es para decirle, soy, eh, un residente aquí en la otra banda. Fito, mi hermano. Muchas gracias, Mauri. Una persona íntegra, la persona que todos queremos aquí en otra banda. Me da pena escuchar si es la persona acá que se presenta de una manera, digo yo, no adecuada, porque el que conoce ese caballero, a Henry Martínez, sabe el tipo de persona que es, sabe quién es su familia, quién fue su papá, y cuáles son sus valores y sus principios. Es una persona de mucha valía que todos queremos acá y esperemos que en un futuro podamos tenerlo, no solamente como dirigente, dirigente del ayuntamiento, sino en algún cargo más alto en la provincia todavía. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Veo muchas personas acá. Repítame su nombre. Sí, ya se puede. Veo muchas personas en las redes, Tito. Veo muchas personas en las redes por acá, saludándote, felicitándote y dándote un espaldarazo sobre esto. Mira, Tito venía presionado al programa, yo pude ver en él. Aquí veo que venía presionado. El hombre de la comunidad de la otra banda. Ajá, dice en el Facebook. Bueno, Tito venía un poco presionado, porque voy a ver Pertín, un programa que no tiene compromiso, que hace preguntas que tal vez nosotros no hacen. No, Tito, ¿cómo te ha sentido hasta el momento? Mi hermano, me he sentido muy bien de parte de ustedes. Eh, el recibimiento y la forma del trato ha sido muy, de muy alto nivel, muy profesionales. Me consta de que son muy objetivos. Tú sabes que el periodismo objetivo, eh, no aparece. Sí, está carente. Está carente. Sí. Porque hay compromisos. No, aquí no. Aquí nadie, aquí no, aquí no cobramos ni por la entrevista. Aquí es un programa plural, es un programa objetivo, donde estamos tratando de hacer un esfuerzo para que la gente sepa la verdad de cada cosa. Pero hay un punto que no hemos abordado. Hermano Tito, me dice uno en Facebook, ingeniero Henry Martínez Marte, cariñosamente Tito. Sí, pero le decimos Tito de cariño. Tito, hemos hablado de todo, ahora no hemos hablado de la posible posición que tendrá Tito en este gobierno. Vamos a dar la primicia en este programa. Sí, mira, nosotros siempre hemos querido que la posición donde nosotros estemos podamos aportar tanto a la provincia como a la comunidad de la otra banda, es decir, a todos los municipios, así como los distritos que componen esta provincia, incluyendo el distrito municipal de la otra banda, al cual yo pertenezco. Nosotros, dentro de las aspiraciones que pusimos en el formulario de evaluación para los empleos de los compañeros en el Partido Revolucionario Moderno, fue la posición de dirigir la escuela de Infotep en el municipio de Higüey. Ay, qué bien. Tú sabes que el Infotep es un instituto de formación técnico profesional donde se prepara. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Cómo esto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.